Bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo para la noche del día martes 9 de junio y la madrugada del miércoles. En las últimas horas se han presentado precipitaciones con actividad eléctrica en el archipiélago de San Andrés y Providencia, en la región Caribe, en los departamentos de Bolívar y Sur de Córdoba, zonas del norte y centro y suroccidente de Antioquia, norte y oriente del pacífico, como también en sectores de Cundinamarca, noroccidente de la región Orinoquía, sobre los departamentos de Meta, Bichada y Guainía. En horas de la noche y madrugada se prevé abundante nubosidad con lluvias de carácter ligero, especialmente sobre los cerros orientales, norte y noroccidente de la ciudad y la sabana. Sobre el territorio nacional se prevén lluvias con probabilidad de actividad eléctrica en San Andrés y Providencia. Sobre la región Caribe, en el centro y sur de la región, en los departamentos de Córdoba, Sucre y Sur de Bolívar. En la región pacífica se esperan lluvias entre moderadas y fuertes con probabilidad de actividad eléctrica en los departamentos de Chocó, Cauca y Valle del Cauca. En la región andina, en los santanderes, en el eje cafetero y lluvias ligeras sobre el resto de la región. Sobre el oriente del territorio nacional se esperan lluvias con actividad eléctrica en Bichada y Guainía. Y sobre la región de la Amazonía, especialmente en Guaviarecaquetá y la Amazonía. Las alertas vigentes para el día de hoy son. Alerta roja por niveles altos en los ríos Meta y Amazonas. Alerta roja por alta probabilidad de deslizamientos de tierra en sectores inestables o de ladera localizados en las regiones Andina, Pacífica, Amazónica y Orinoquía. Alerta roja por alta probabilidad de incendios de la cobertura vegetal en sectores de bosques, cultivos y pastos localizados en zonas de la región Caribe. Alerta naranja por niveles altos en los ríos Guaviare, Arauca. Condición hidrológica similar para todos sus afluentes, especialmente en inmediaciones de Cubará y Boyacá. Alerta naranja por niveles altos en la cuenca alta del río San Jorge y sus principales afluentes. Alerta naranja por moderada probabilidad de deslizamientos de tierra en sectores de las regiones Andina, Pacífica, Amazónica y Orinoquía. Alerta naranja por probabilidad moderada de incendios de la cobertura vegetal en sectores de bosques, cultivos y pastos localizados en zonas de la región Andina. Para mayor información no olvide consultar la página www.ideam.gov.com o consultar al meteorólogo de turno o los teléfonos que se encuentran en pantalla. Adicionalmente te invitamos a descargar nuestra aplicación Mi Pronóstico disponible para dispositivos móviles iPhone y Android.